Hola, ¿qué tal? Me siento bien contigo en este lugar Me encanta cómo se desenvuelve Muy rica y bien sensual Ella me enciende Su mirada se pierde, se absorbe y se disuelve Mami, solamente quítame el dolor Y ponte el pendidor Me encanta cuando pierdes el temor Te deslizas por el piso y pierdes el control Mami, solamente quítame el dolor Y ponte el pendidor Me encanta cuando pierdes el temor Te deslizas por el piso y pierdes el control Prende, 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 prende W, premia La vida de la que riquísima no pasa la temia romántica Bohemia, este deseo que es una epidemia Ejemplo, mi templo Te conca quiero que pare no pase más tiempo Chulería, ¿cuál es tu pasatiempo? Yo soy tu entretenimiento La revolución No hay lo que tú cantes El flow, es la maestría Es todo lo que se va a hacer Un extraterrestre musical Señores, son las 7 de la mañana Ya nos fuimos a trabajar Bueno, mi gente, nos encontramos aquí todavía En el aeropuerto de Guatemala Acabamos de salir de hotel Como ustedes pudieron ver Pues la gente se está viviendo Lo que nosotros estamos haciendo Y vamos de camino para El Salvador En el carro son como dos horas Entonces nosotros nos vamos en nuestra avioneta O vamos dos por ahí para abajo Así que espérennosla La gente a El Salvador Vaya que vamos ahora a Encendido Encendido No Encendido No Encendido No La noche se hace tarde No me quiero quedar Encendido No Encendido No La noche se hace tarde No 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 Encendido 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 No Encendido Estamos súper contentos de estar aquí en El Salvador A toda la gente de El Salvador Gracias por la oportunidad que nos han dado Súper emocionados de nuevamente Poder darle cariño a la gente que nos da cariño Y que son la gente latina Acabamos de llevar de Guatemala Estamos aquí en El Salvador Así que ya estamos aquí Esperamos a todas las personas que estén en City Compartan un Wisin y Ander Estamos aquí en su tierra ¡Lip, dí, 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 dí a mi gana Aun no he podido olvidarme de ti Siendo sincero ¡No! No puedo olvidar tus besos momados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Oh ¡Yeah! La luna fue testigo ¡No! El calor de nuestros cuerpos he encontrado No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos se encontró Más de 50 mil personas Fueron testigos de este histórico evento 1.3 millones en producción Los consagra como los líderes de la música urbana Diciembre 2009 La saga continúa Wisin y Yandel en concierto Coliseo de Puerto Rico Sentirán La fuerza Sentirán La revolución El calor de los líderes de la música urbana El calor de los líderes de la música urbana El calor de los líderes de la música urbana